Este día en las noticias, la Comisión de Reglamentos del IEPCO aprobó la realización de dos debates públicos. Integrantes de Antorcha Campesina acordonaron el Zócalo exigiendo recursos para el Istmo y la Costa. Comerciantes discapacitados denunciaron discriminación por parte de César Augusto, fracción del PRD y pugnará en la Corte de Aprobación de la Ley de Educación en Oaxaca. Una bebé nació en plena vía pública, en puente ubicado a un costado de la central de Abastos. Y entérate, para la salud, la piña te ayuda a controlar la presión arterial. Esta y más información se resume en 40 minutos.